¿Ya jóvenes? Ya estamos de regreso, ahora si continuamos con esto que es Megaman X4 Ya saben, no se despeguen, inscríbanos No escriban sus comentarios porque no estamos en vivo Ah bueno, si déjenlos ahí en la sección de comentarios Quejas, sugerencias, ya saben Mándenos sus quejas a cuando tengas tu canal de YouTube, criticas No, dije canal de YouTube, güey El que sí existe es otro, pero no lo vamos a pasar No vamos a decir cuál es porque nos vayan a demandar por robo o algo por el estilo El robotsito, la primera vez que encontré el robotsito me quedé así de Ay güey Y yo ni sabía que podía volar, ni siquiera me acuerdo cómo le hice para que volara Recuerda, la respuesta está en tu corazón El corazón, el corazón, ahí está Ese corazón yo antes pensaba que era imposible de agarrar, pero sí se puede ¿Qué? Pensé que era imposible el que acabo de agarrar ahorita El... no, pues casi todos No, el que se me hizo más fácil de agarrar de todos fue el del este... el del pavo real ¿Por qué? Porque nada más llegas con récord de ese Si sacas récord B te regresan todo el escenario, tienes que pasarlo otra vez Si sacas récord A, pues ya pasas al siguiente Y si sacas récord S, pasas a otro escenario donde te regalan el corazoncito Entonces fue más fácil de agarrar de todos Ahorita viene lo difícil y agarrar los guantes Vamos a agarrar los guantes de la armadura Digo, no es necesario tenerlos Yo nada más con tener el casco, con eso lo hago Hasta sin armadura ya lo he acabado Ahorita quiero sacar la armadura A ver, déjenme paro aquí Ahí está, a ver si no me matan ¡Ah! No me mataron, viento A la primera Lo chido es que aquí hay dos guantes, mira Yo recomiendo agarrarlos del fondo porque son los que dan un disparo más potente Los que están al principio cargan cuatro disparos Pero son menos efectivos Me gusta más este, mira, porque el disparo es más grande y abarca más Mira El disparo, el disparo Vámonos, ya tenemos los guantes, ahora sí Ajá, ahora sí todos nos la van a pelar Mira Por eso me gustan estos guantes Porque dejan la cápsula de energía Ahí está, eh Más rápido con estos guantes Ya nada más nos falta el peto Lo malo es que el peto lo obtenemos hasta el final Y me están pelando ustedes, ¿verdad? Bueno, yo estoy hablando con el público Si lo malo es que el peto lo obtenemos hasta el final Pero ya no es tan importante el peto Reduce el daño Reduce el daño que te hacen los golpes Y lo convierte en energía para las armas, creo Ah, no le di Me agarró él antes de que yo disparara Ahí está Contando con el dragón y con el tigre Este es uno de los jefes que me había costado más trabajo Las primeras veces que jugué este juego Ahorita Nada, mira, ya lo maté Prácticamente Ahí está Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho No, ya tenemos que dejar de decir eso No vaya a ser que en una vez así nos la hagan de pedo Ay, hijos de su mal dormir Cierrenle su canal Double Cyclone, el ciclón doble En resumen, avienta dos bolas de energía Una de cada mano, Megaman Y con ese es capaz de apagar el fuego Ya se imaginarán que enemigo sigue Es obvio, uno da agua, ¿no? Sí, monchas Pues fíjate que no, sigue el coronel ¿No es cierto el general? ¿De al huevo? Sí ¿Y no lo matan? ¡Ready! Según yo, sí, sí lo mató ¿El último aquí es? ¿Wiley? El último aquí es Sigma Recuerda que en la saga de Megaman X Se volvió el enemigo principal Sigma ¿De dónde estaba con el saliente Sigma? ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? ¡Ready! ¡Sonic Boom! En Megaman X1 ¿Ves que fue este? Fue como que un homenaje a Street Fighter Que podías hacer el Shoryuken En Megaman X1 Y en Megaman X2 Podías hacer el este El gancho El golpe del dragón Es que es bien maricón Mira, le disparo y se echa a correr Es de pendejo me quedo De pendejo me quedo ahí Que me partan la madre ¡No corrió, güey! A ver, déjenme ver ¿Qué tanta energía nos queda? ¡Uh! Tenemos bien poquita energía No hay tos Ahorita la ocupamos Lo que no me acuerdo Es si hay un arma específica Para matar a este cuate No, este es el coronel, ¿verdad? Sí, este es el coronel El general es el otro El grandote Dices Es que te iba yo a decir algo Pero si esto es un programa Se supone que para toda la familia Si no lo hacen, deberían Sí, medio se alcanza Va a parecer que estoy hablando solo No, o sea, no No, no Acérquense más al micrófono Para que se oiga Ah, no puede ser Ya perdí práctica Este lo mataba yo rápido Lo mataba yo igual Lo más rápido que hace rato Que mataron Este Al guajalotote volador Al guajalote volador ¿Eh? Ah, no puede ser ¿Otra vez? Última y nos vamos Ya, ya, ya Ya me cayó gordo A fuerzas hay que matarlo A fuerzas hay que matarlo Para poder pasar al Siguiente nivel Más, muéstrame lo que tienes Más, muéstrame lo que tienes Eso de pronto Eso de pronto suena como Película porno Sobre tu ¡Más, muéstrame lo que tienes! ¡Más, muéstrame lo que tienes! ¡Más, muéstrame lo que tienes! La primera vez que peleé contra este Cuando jugué con cero Yo dije, no, pues va a ser un duelo acá bien Espectacular Los dos con espadas y todo No fue tan espectacular como yo esperaba Para matarlo es casi lo mismo que estoy haciendo ahorita Pero con cero, en vez de X Ahí está La tercera es la vencida Ah, sí, es este el coronel, güey Este es el coronel No, el general es el robotzote grandote El señor doctor profesor Patricio Vientos, ahora sí vamos con el dragoncito, este, traidor Porque él era de los hunters, no es cierto Sí, sí, de los maverick hunters Era del equipo de X, para rápido No hacernos bolas ¿Por qué en todos los Mega Man X siempre hay un traidor? En Mega Man X1 el traidor es el... Chill Penguin, o cómo se llama ese pingüinito En el X2 y X3 no me acuerdo quiénes son los traidores Ah, el Vile también es uno de los traidores en el X1 ¿Tú qué vas a saber de emoción si tú creciste con el... Con el Wii? Pues es para que comprendieras la emoción de jugar en PlayStation 1 Porque los gráficos son muy similares ¿Cuál se ve mejor que el 64? Ah, odio esas bolas Ahí está Vientos, rápido Vamos a lo que sigue Afortunadamente tenemos un PlayStation de última generación que carga rápido No se detiene en el este... No se traba, porque antes era un martirio cuando se trababan los juegos en la pantalla de carga Ah, no llegué Entonces lo que voy a tener que hacer No quería, pero voy a tener que La telaraña Lo bueno es que tenemos telaraña infinita Cora, ¿por qué no se agarró? Espérate, esto ya no me está gustando ¿Por qué no se agarra? Ahora sí se agarró Y ahí está ¿Por qué no se agarraba? Lo malo va a ser que nos tenemos que esperar hasta matar al leoncito Y nos vamos a regresar a esta parte, mira Con el arma que nos da el leoncito rompemos estas piedras Y aquí ya completamos la armadura Mientras vámonos a matar al dragón Porque me da hueva llegar sin el arma para matar al león Las, este... ¿Cómo se llaman estas cosas? Unas mantarrayas que te da la mantarraya voladora No, necesitas la de hielo Porque tengo el arma de viento para matar al dragón Aparte quiero ir en orden Si no hubiera sacado el truco para sacar la armadura más poderosa Ah, también este dragón Es un homenaje a Street Fighter Porque hace el Shoryuken y el, este... Y el Aduken ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me bajé! Ahí está el Aduken Otro Aduken Y a ver si ahorita hace el Shoryuken Voy a brincar a ver si logro que haga la... ¡Ah, no lo hizo! No lo hizo y ya no voy a poder agarrar el robotcito No, pues ya no voy a lograr que haga la... Ni el Shoryuken ni el Aduken Ahí está Ya, ya, ya No, madre Ahí está, mira Dice Eres fuerte, Kiss ¿Qué desperdicio? ¿Por qué, dragón? Siempre quise pelear contigo Entonces, él apareció Y... ¿Quién apareció? Y me dijo que trabajara para la Reply Force Para poder pelear contigo ¿Hiciste esto solo para pelear conmigo? Valió la pena Por un duelo final Dragún y paz Se murió Solo por eso lo hizo Para poder pelear con X Pero es que si hubiera sido The Compass No hubiera sacado todo su potencial X Y se trataba de que peleara con todo lo que tenía Los dos Vamos de una vez por el otro corazoncito Tenemos 5 armas y 4 corazones Deberían de ser 5 y 5 Ya tenemos el arma para ir por el corazón que falta Entonces vamos de una vez con Jet Stingray ¡Ay, baboso! No, seguía Jet Stingray Seguía Frost Wild Rules Ya ni pedo Vamos a ver si lo puedo matar Sin el arma de hielo Ahora va bien moto Mega Man ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! ¡Tú sí te las sábanas, carnalito! ¡Mira nomás esos gráficos, papu! No, se destruye hasta que se te acaba la energía Güey, ya me mareé Los gráficos están tan chingones que ya me mareé Ahora sí viene lo difícil La segunda parte ¡Punch, punch, 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 punch! Esa es la que tenemos que matar ahorita El Jet Stingray Yo no sabía que se podía hacer eso De arrollarlo con la moto Y siempre me mataba Lo aprendí un día que hice esto De ir así corriendo Como le acabo de hacer ahorita Ahora si viene lo difícil Y ya Ah no la agarré Por eso dije que era lo difícil Y me mató No es que ahí hay que agarrar la segunda cápsula de energía Por eso está algo difícil ahí ¿Para qué es? Para que vas guardando Agarras las capsulitas de energía que dejan los enemigos Y con eso llenas las cápsulas que tú traes Y ya cuando te van matando Repones tu energía con esas cápsulas O sea esa energía que tú guardas para usar más adelante Ah no lo maté, no lo maté, no lo maté Ah no lo maté, no lo maté Ah me maté Ahora si la tercera es la vencida Mientras tanto ustedes disfruten del soundtrack Está muy bueno ¿En serio está bueno? Ahí está, ahora si lo maté A ver si ahora si agarro la cápsula Porque si no esto está Ahí está, ahí está Ya tenemos dos cápsulas, mira Ahí está la energía que se va guardando Ya nada más falta la cápsula para las armas Siempre me gustó que cuando sale eso de warning suena como un pato Cuink, cuink I impressed that you found me Me sorprende que me hayas encontrado Pero has llegado a tu fin Estás listo a X Más bien prepárate X No tengo el arma de hielo Lo bueno es que tengo los guantes poderosos Lo malo es que me voy a tardar un poco más que si tuviera el arma de hielo Que con el arma de hielo lo congelas y ya no te puede atacar Siempre los enemigos que puedes congelar en estos juegos son los más fáciles Empezando por el X1 donde sale el changuito En el X2 cual sale lo que congelas Creo que es un toro No No, ese es en el X3 congelas a un toro de fuego Ahí está, mira, ya se murió Y sin utilizar el arma de hielo Mientras, ahora sí vamos por la, este... ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Qué? ¿Cómo andamos de tiempo? Que no sé Si no, para ya no matar a la... Ah, nos da tiempo de matar entonces a la, este... A la morsa que era la que seguía En vez de matar a la morsa mate a la... A la mantarraya Y si de una vez nos echamos los dos últimos La morsa y el león Que sean 15 ¿No? Challenge accepted Ah, mira, este torito es el que congelas en el X3 Este es un Mr. Echo ¿Cómo se llama? Este toro sale en el X3 Y aparece aquí de nuevo Este monstruo que está aquí congelado también pero no me acuerdo en donde sale Para conseguir la vida y la energía, mira Y ya estamos llenando las cápsulas, ¿ya viste? Ahora nos tenemos que regresar por el corazón The Heart of Darkness Ay caramba, ¿qué no tenía yo la de juego? Ahí está Ahí está el corazón Desapareció No voy a tener que esperar a que aparezca Ahí está Vámonos Lo que sigue Vámonos porque esto se hace tarde y la cosa pierde Ah, mira, y con esta fracasula nos dan 4 vidas en vez de 2 Vámonos En este juego te vuelves prácticamente invencible Entre comillas, exacto Era más fácil si me metía al menú y cambiaba de arma desde ahí Te está reduciendo al cuento como lo es Pero bueno Ya avanzamos en el siguiente paso Ah, mira, y aquí está el pingüinito Y el pingüinito es el de Megaman X1 No, es el subjefe Es la garra Es el delgarador Ahora ya es una estrella, mira Ahí está Rápido, vamos al chile Nos hacen por el otro Uh, todavía falta Matando al otro jefe Tigo, así matando al leoncito Vamos como dos terceras partes Porque todavía nos falta matar otra vez al coronel Nos falta matar al general Nos falta matar al doble Que es el asistente de X Ahí está, ya tenemos la cápsula para las armas Ay, aquí salen los pájaros de hielo Ya matamos, no pasa nada Nos preocupéis Ya habéis matado al pájaro de hielo Se va en tinieblas Ah, sí, me dio tiempo de matar Que en realidad no representa mucho problema eso Ay, güey Me olvidaba que todavía faltaba uno Ah, ya no lo maté Vámonos Ahora sí, sigue la morsa ¿Qué? La morsa Y aquí no se ve bien Pero las pantallas verdes que están en el fondo Son los planos de esa garra que acabamos de matar Mandaron a un niño a buscarme Prometo que acabaré esto rápido Más o menos Me gusta como se había caído ah no si se ve bien mira ahí está la garra de atrás ahí está pensé que ese ya era el penúltimo golpe ahora si ya se tiene que quedar ahí a que hora se va a quedar y parado ya se quedó ahora si ahí está bien todos no nos quieren dar chance de echarnos el último está bien está bien para la próxima sirve de que ya juntamos los corazoncitos que faltan y acompletamos la armadura porque si no nos vamos a tardar más dale pues hasta aquí llegamos por hoy ya saben jóvenes suscríbanse si no lo han hecho denle like comenten compartan y nos vemos la próxima continuando con esta serie de megaman ya para matar al leoncito y los que faltan ya saben dense una vuelta por mi canal príncipe mestizo 45 toro junto y sin espacios nos vemos